Los estadios son monumentos arquitectónicos que en algunos casos ya son considerados patrimonios de la humanidad. Inaugurado en 1952 y reconocido como el histórico escenario principal de los Juegos Olímpicos de 1968, en ellos se viven grandes momentos, pero también se pueden pasar por otros tristes. La verdad es que asistir a ellos es sin lugar a dudas, una de las experiencias que todo niño, joven, adulto, cualquier persona de cualquier edad, etnia, clase, lo que sea, cualquiera debe experimentar. Los estadios tienen una historia, un nombre con un origen y en esta ocasión la primera parte de esta entrega. Luces, micrófonos, que comience el salseo. Luis Pirata Fuente Fue en 1914 cuando nacería uno de los grandes estandartes que el puerto jarocho conocería en su historia. Cuentan que en el centro histórico de Veracruz, muy cerca de los antiguos muelles, nació un bebé que estaba destinado a convertirse en leyenda. Luis de la Fuente Quedó huérfano de padre a 5 años de edad. Su madre decidió mandarlo al Santander, España, para que así diera inicio a sus estudios primarios, siendo esto un factor muy importante para formar el carácter recio que tendría Luis, al que apodaban el Pirata, pues su padre trabajaba en el puerto y muy seguido se le veía al niño con su pelota jugando en ese lugar, dándole así su apodo. El Pirata Fuente se convirtió en el primer mexicano en jugar en Europa, fichado por el Racing de Santander. Después de haber debutado en México, a partir de ahí se convertiría en uno de los mejores jugadores que tendría el país. Fue en 1929, llegó en el 32 al España. En la liga mexicana jugó para equipos como el Club España, el América y por supuesto el Veracruz. Según Fuentes se dice que cuando se estaba creando el equipo de los tiburones, el actual presidente se acercó a Luis y le dijo, ya has hecho lo que has querido y has jugado donde se te ha dado la gana, ¿por qué no vienes ahora al equipo de la tierra que te vio nacer? A lo que el Pirata no dudaría en dar una respuesta afirmativa. Logró dos campeonatos de liga y uno de copa. Era un deleite para los aficionados de la época que quedaban maravillados de su elegancia para jugar. Las únicas dos estrellas que porta el escudo del equipo jarocho las bordó este futbolista. Fue así que después de siete temporadas con el cuadro de Veracruz, algunos historiadores piensan que fueron nueve, diría adiós a su carrera futbolística. Y años más tarde, el 17 de marzo de 1967, se construiría el Estadio Veracruzano o conocido como el Coloso del Fraccionamiento Virginia, que no tardaría en cambiar de nombre por el de Luis Pirata Fuente, en homenaje más que merecido al futbolista más importante y emblemático que ha tenido el cuadro de Veracruz. Un recinto con la capacidad de albergar a 30.000 aficionados, los cuales siempre estarán a la espera de ver otro gran ídolo como lo fue Luis de la Fuente, mejor conocido como el Pirata. Víctor Manuel Reina En la ciudad de Tuxtla Gutiérrez se encuentra situado uno de los estadios con uno de los nombres que representan el amor al deporte y su comunidad. Fue en el año de 1982, aquel año en donde el cine y la cultura en general sufrieron una gran pérdida, la Cineteca Nacional, que se encontraba en Churubusco y Tlalpan, prendió en llamas, pasando por 16 horas incendiándose, perdiendo el 99% de archivos fílmicos que se encontraban en ella. De repente empezó a salir humo de atrás de la pared de la sala Fernando de Fuentes. Ese mismo año, también sucederían dos actos importantes en Chiapas. Por un lado, el volcán Chichonala hace erupción después de estar inactivo por siglos. Y por otro, se inauguraba el Estadio Víctor Manuel Reina. Ubicado en la zona nororiente de la ciudad, en la calzada Ciudad Deportiva, este recinto futbolístico y de otras disciplinas olímpicas debe su nombre en homenaje a un profesor de educación física, el cual vivió de 1910 a 1973. Preocupado por los niños de la calle, decidió hacer algo para evitar que esos infantes tomaran caminos equivocados. Creó las primeras ligas de fútbol, tanto estatales como municipales. Se dedicó en cuerpo y alma en transmitir no solo su amor por el deporte, sino en transmitir valores sociales a aquellos pequeños que no tenían mucho en casa y se la pasaban en las calles. El Estadio de la Ciudad Capital fue construido en el año de 1982, ubicado en la zona norte-oriente de la ciudad, en la calzada Ciudad Deportiva, bajo el denominado Plan Chiapas, para albergar a 6.000 espectadores. Fue remodelado y ampliado para tener una capacidad de 23.500 aficionados. Fue inaugurado en 1982 en un partido entre estudiantes Veracruz y Al América. También se le conoce como Estadio Soque, en honor al pueblo Soque o Cultura Soque, es una etnia mexicana de los estados de Chiapas, Oaxaca y Tabasco. Víctor Manuel Reina es un personaje muy amado en todo Chiapas, es considerado el padre del fútbol en ese lugar y qué mejor forma de homenajearlo, quedándole por nombre al estadio que fuera de Primera División en México. Actualmente es la casa de los cafetaleros que lucha por poder regresar a este estadio a la Primera División Mexicana. Estadio Morelos Fue el 30 de septiembre de 1765, cuando la entonces Valladolid, Michoacán, vería el nacimiento de uno de los caudillos que llevarían a la independencia del país. Morelos ocupa el honroso segundo lugar en el altar cívico del pueblo mexicano. José María Morelos y Pavón, un cura que se dedicaba a administrar algunas parroquias y la herencia que había recibido de su madre, decidió unirse a la revuelta que había iniciado el rector del colegio, en donde él había estudiado. Además, es el personaje que presentó uno de los documentos políticos más importantes en la historia del país, Los Sentimientos de la Nación, conocido como el Ciervo de la Nación debido a su devota entrega por la liberación e independencia de México. Fue fusilado en San Cristóbal, Ecatepec, el 22 de diciembre de 1815. Luego de 174 años, en la ya ciudad de Morelia, se inauguraría un estadio familiar con capacidad de casi 40.000 espectadores, albergando la escuadra de Monarcas. Vería por primera vez fútbol el 9 de abril de 1989 en un partido entre el Club Monarcas Morelia y el Club América, ubicado sobre el periférico Paseo de la República en el sector Independencia, al noroeste de la ciudad de Morelia, Michoacán. Este estadio fue nombrado Estadio Generalísimo José María Morelos y Pavón, o Morelos, en honor al ya mencionado Ciervo de la Nación, que es oriundo de dicha ciudad, causa un poco de confusión que el equipo tenga por nombre Monarcas, con un estadio y ciudad que hacen alusión a la independencia de esas formas de estado, ¿no crees? El Estadio José María Morelos, o Estadio Morelos para los cuates, es un recinto futbolero ubicado al noroeste de la ciudad de Morelia. Como curiosidad, en este inmueble se marcó uno de los pocos goles de escorpión en la historia, el 11 de abril del 2009, anotado por el michoacano Luis Ángel Landín. Curiosamente este gol se dio justo cuando se festejaba el vigésimo aniversario de la inauguración del estadio. Y cambio de ritmo, ahí está el pollo Solazar, viene Andrade, mete el centro, atención, ¡el remote! ¡Golazo! 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 La corregidora, regresemos de nuevo a la época de Independencia, mientras se encontraba esta búsqueda de libertad y de una nación soberana. Acabar también con los privilegios de los gachupines. Surgieron grandes héroes que dieron sus vidas por nuestro país, la historia de una impecable estratega, carácter fuerte e ideales liberales. María Josefa Crescencia Ortiz Girón, más conocida como Josefa Ortiz de Domínguez, fue de las primeras en iniciar la independencia del país, siendo parte fundamental, manteniéndose en la lucha, siendo la corregidora como se le conocía, mandando recados y dando dinero para apoyar a la causa. ¡Mexicanos! ¡Viva México! Además de organizar los movimientos que se harían para derrocar a la monarquía, Josefa es un estandarte en la historia de la lucha de nuestro país, y es por ello que en Querétaro, al construirse su estadio de fútbol, se decidió ponerle por nombre la corregidora, para homenajear a tan gran personaje que fue Ortiz de Domínguez. Un estadio que desde su inicio pretendía ser un auténtico coliseo de batalla, en donde la escuadra de los Gallos Blancos buscaría honrar el nombre de su casa, y darle la valía que éste se merece. Con una capacidad de 35.000 aficionados, es de los recintos más importantes en nuestra liga. El nombre del estadio corregidora surgió en un concurso, de la cual ganaron 5 personas. Fue inaugurado el 5 de febrero de 1985, por el presidente Miguel de la Madrid Hurtado, a finales del periodo del gobernador Camacho, con un partido entre la Selección Nacional de México y Polonia. Como curiosidad de este inmueble, varios equipos han sido locales en la corregidora por algunas temporadas, incluyendo equipos como Atlante, Pumas y América. Estadio Azteca Entre 1325 y 1521, existió una civilización que se encontraba en la actual ciudad de México, zona central y sur de lo que hoy es Centroamérica. A lo largo de casi 200 años, esta civilización llevó a su cultura como influencia importante para muchas de las culturas actuales que tenemos hoy en día. La llegada del conquistador Hernán Cortés, allá en el lejano 1521, fue el inicio de la conocida conquista de México, dándole así el fin a esta civilización para dar paso a una época de virreinato por parte de la monarquía española. La arquitectura azteca reflejaba valores y civilización de un imperio, y la mejor manera de definirla es como monumental. El propósito de esta arquitectura era demostrar poder, y al mismo tiempo honrar a sus divinidades, las cuales eran varias y representaban algo diferente. Los arquitectos de todas estas obras aztecas buscaban satisfacer las necesidades de todos los pobladores de esa civilización. Sin duda, eran unos genios y construían recintos de gran capacidad, teniendo al mercado de Tlatelolco como un gran ejemplo, ya que en días de mercado podía albergar hasta 20 mil personas. Todo esto, sin duda, inspiró a Pedro Ramírez Vázquez y Rafael Mijares Alcérreca, arquitectos que estarían encargados de llevar a cabo la construcción de lo que sería el estadio más grande de México y uno de los más importantes en toda América Latina. Con la idea de obtener la sede de la Copa Mundial de 1970, hay que decirlo, el estadio más importante del país nació como un capricho del Tigre Azcárraga, quien vio en el fútbol una nueva mina de oro. Por poco y termina en la quiebra, pues los gastos fueron muchos, mayores a los presupuestados. Inició sus obras en 1962 y sería hasta pasados cuatro años que se inauguraría con un encuentro en donde participaron el Club América y el Torino, teniendo un empate a dos goles. El estadio tomó por nombre Azteca por medio de un concurso ampliamente difundido y realizado a través del servicio postal mexicano entre los aficionados de todo el país. El certamen consistía en elegir el nombre que tuviera el mayor número de propuestas. Para seleccionar al ganador de entre todos, los que hubieran optado por el mismo nombre, se decidió tomar en cuenta la primera persona que lo hubiera presentado conforme al orden en que se recibieron las cartas. Se había vuelto una romería al estadio y en semana también, porque la gente iba a ver el estadio, era ya tal la promoción de boca a boca y por todos los medios de la inauguración del estadio inminente, que eran unos llenazos exteriores de la gente, sobre todo en los fines de semana que iban a tratar de entrar al estadio. Se habían cerrado todos los accesos. En su momento, y bueno, a día de hoy, es una obra descomunal que hace honor a lo ya mencionado de la arquitectura azteca. Un colosal estadio que representa con creces toda la ideología de nuestra cultura, siendo una fortaleza para equipos como América y Cruz Azul, jugando de locales y ni se diga la selección mexicana. La verdad es que este estadio da para un video en solitario. Dale like si te gustaría conocer más datos sobre la azteca. Como último dato curioso, la empresa cambió en 1997 el nombre oficial del estadio a Estadio Guillermo Cañedo como homenaje póstumo al ejecutivo Guillermo Cañedo de la Bárcena, fallecido en enero de ese año. Obviamente la gente lo rechazó a tal grado que mejor lo regresaron al nombre original. Nemesio X El 19 de diciembre de 1909 en Portilla de la Reina, provincia de León, España. Ese día nacería un hombre importante no solo para el fútbol sino para el país en general, Don Nemesio. Como se le conocía, arribó a México el 28 de agosto de 1923 con tan solo 13 años. Cabe resaltar que vivió algo trágico en su llegada, pues en plena guerra de cristeros fue secuestrado por ellos. Cuatro años después de ese suceso, se trasladó a la ciudad de México, en donde se dedicó a la venta de semillas para posteriormente hacer su propia empresa llamada Casa 10. Después se uniría a Pablo X Fernández para distribuir su cerveza en la ciudad de Toluca. Las ideas visionarias de Nemesio impulsaron a llevar la marca de la cerveza a planos no solo nacionales sino ya a un plano mundial, en donde ya ubicaban la marca. Haciendo eventos en donde se realizarían actividades gratuitas y tendrían artistas de talla como Pedro Fernández y Lola Beltrán tal como festivales actuales. Era bien sabido que Nemesio era un gran fanático del fútbol, quien en un inicio apoyaba al Club España, pero fueron las palabras de Adolfo López Mateos las que lo llevarían a hacerse cargo del equipo en la ciudad donde vivía, pues le dijo, los hombres de conocimiento y posibilidades económicas que somos aficionados al deporte, tenemos la obligación moral de hacer algo por la juventud para alejarla del vicio. Fue entonces que tomó a la escuadra de los Diablos Rojos y bajo su mando ganarían seis títulos de liga, además de que el apoyo de Nemesio no quedó solo en su equipo, sino que ayudó a que los mundiales 70 y 86 se realizaran en nuestro país. Don Nemesio 10 recibió grandes reconocimientos por su aporte a la industria y al deporte, teniendo un museo, una calle y por supuesto, un estadio con su nombre, honrando así la gran labor que hizo. En 1953 la directiva del club compró el Campo Patria, este inmueble a partir de ese momento sufrió varias modificaciones y el 8 de agosto de 1954 se inauguró oficialmente el estadio del club deportivo Toluca. Luego de eso tuvo varios nombres como Héctor Barça, Toluca 70, Toluca 7086 y finalmente Estadio Nemesio 10 Riega. Es un recinto familiar con gran tradición y peso en la Liga MX que siempre tendrá marcado el nombre de Nemesio 10. Posee una capacidad de 34 mil espectadores y recientemente por sus 100 años sufrió otra modificación con una inversión de más de 800 millones de pesos. El apodo popular como Bombonera se dice es porque semeja a una caja de bombones y otros por el parecido al estadio de Boca Juniors. No se sabe con exactitud de donde salió su apodo popular. Como dato curioso el Nemesio 10 es uno de los más peculiares. Se construyó desde un inicio de oriente a poniente y hace difícil el desarrollo del encuentro para los equipos rivales ya que su horario de juego 12 del mediodía impide principalmente a los porteros tener una mejor visibilidad sobre el esférico pues el sol afecta sobre todo a la parte oriente. Esto contradice al reglamento de FIFA que los escenarios de fútbol profesional deben de estar orientados de norte a sur. Yo espero que la afición haga sentir el peso si de por sí la cercanía de la tribuna a la cancha pesa la altura si está lleno mucho más entonces ahí le toca a la gente y los invito a que lo llenen cada 15 días. Como podrás darte cuenta aún faltan muchos más estadios vamos a romper ese botón de likes para así yo darme cuenta que en verdad te gustaría ver una segunda parte déjalo acá abajito me importa muchísimo tu opinión regálame una manita arriba sígueme en Twitter Instagram únete a la secta vociriana donde lloven momazos comparte este video y si no estás suscrito recuerda suscríbete créeme no te vas a arrepentir no te vas a ir